Muy buenas tardes amigos que nos acompañan hoy en esta transmisión de Boshazni Cadereyta, Boshazni TV. Esta tarde nos encontramos con el señor J. Guadalupe Martínez y con Daniel Hernández. Nos van a hablar un poquito de nueva cuenta sobre la alfarería y esta rama que son las macetas de barro, como estamos viendo aquí. Y empezamos con un poquito de esta historia. Cuéntenos algo sobre la historia de su oficio. Pues en mi caso no, pues no soy más nuevo en este oficio. Yo más que nada pues lo aprendí más a fuerzas que de voluntad. Porque en mi tiempo pues era o estudiabas o estudiabas. Y pues a mí no me llamaba la atención estudiar. Mis padres son muy estrictos en ese sentido. Yo como la madre de 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 la madre. Yo no sabía hacer lo que es la música. Por eso no seguí estudiando. Había la segunda opción que era este trabajo. Yo decía, pues yo como voy a hacer eso, ¿no? En mi caso yo no, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no pensaba hacerlo. Viendo, aprendí. Viendo y más que nada más por necesidad que porque me hubiese gustado. Pero ahora que ya aprendí un poco de eso y es el oficio más que nada que se caracteriza dentro de mi familia y de nuestra comunidad. Ha sido muy, pues muy, muy, me enorgullece pues hacerlo. No me llamaba la atención, como les repito, no me llamaba la atención porque yo nunca me veía haciendo eso. No, o sea, no. Pero gracias a Dios y aprendí esto. Viendo y más que nada ahorita pues ya por necesidad que por otra cosa. Pero pues es muy, muy bonito oficio que nos han dejado. Yo me imagino que pues mi padrino este, tiene más idea de esto, ¿no? De quién, por quién empezaron todos estos oficios. No sé, ¿va? Pero ese es mi caso. Bueno, este, gracias primero que nada por la invitación, me llamo. Soy don Lupe, soy bien conocido en este oficio de las macetas. Sí, tengo ya algunos años, este, a comparación de Daniel, ¿verdad? Yo empecé en 1987, hace 33 años. Y también fue por necesidad, lo mío fue por necesidad. Ya que yo trabajaba en un rancho, en la agricultura pues, allí era yo encargado del rancho. Pero, este, se vendió el rancho, se terminó el trabajo para mí. Nos vinimos a la casa y, pues yo ya con familia, no me quedó otra que buscar la forma de darle de comer a la familia. Entonces, yo me acerqué con los que en ese tiempo trabajaban. Yo, mis papás, desde mi abuelo ya era alfarero, mi papá, yo ya soy la tercera generación. Pero mi papá no me quería enseñar, él decía que yo, lo mío era otra cosa, comer de otra manera, ganarme la vida de otra manera. Pero, este, pues no, no se podía. Entonces, yo acudí con don Plácido González en Paz Descanse. Todavía, por ahí anda don Epitacio, todavía, ya creo que ya no trabaja. Pero, ellos fueron mis maestros en la alfarería. Ellos me enseñaron a trabajar. Me eché un año tratando de mejorar la técnica. Y ellos venían cada ocho días a revisarme el trabajo a la casa, que todo fuera bien. Entonces, sí, sí me tardé en aprender esto. Y, pues sí, lo logramos hacer. Ahora, ya con Miguel, mi hijo, ya es la cuarta generación en la familia, que trabaja el barro. Es un trabajo muy noble. Muy noble, porque nunca nos vamos a hacer de dinero, nunca nos vamos a hacer ricos, pero también nunca nos va a faltar de comer. Es muy noble este trabajo. Cualquiera lo compra y, este, es una pequeña industria, pero si la sabemos cuidar, va a dar para más. Cualquiera lo compra, pero no cualquiera lo hace igual. No cualquiera lo puede hacer. Ese es el detalle. Son, este, a lo mejor tal vez, no sé, técnicas muy diferentes en los talleres de aquí en nuestra comunidad, ¿no? Pero, sí, sí es muy raro. Aquí en nuestra comunidad se renombra por eso, por la alfarería. Pero, más que nada son reconocidos por lo que son las vasijas de barro, todo eso, toda esa rama, ¿va? De macetas, macetas, pues ya somos bien pocos los que quedamos con eso. Somos muy pocos, va, y acá, este, es muy bonito también, pero lo malo acá es de que se ve fácil, ¿no? Todo esto es fácil, ¿no? Pues yo lo hago y no hay problema. Pero, lo malo es como cuando un cliente te dice, este, te regatea, te regatea. O sea, en redes, no sé, circula algo así, un meme, vamos a meterlo a eso, que dice que si, da a entender que, por qué, por qué el comprador regatea lo que es artesanal. O sea, nos vamos a eso, o sea, nos topamos con todo tipo de clientes en este ámbito, ¿no? En cualquiera. Todos sabemos que, este, su economía ha estado bien canija y más ahorita. Pero, no sé, este, en mi caso de mi padrino, yo, en mi caso, pues los clientes son clientes de dinero. Y la gente que viene aquí a la comunidad es gente de dinero, ¿no? Es gente que te viene. Y aún así todavía, ¿por qué? O sea, bájele, bájele. O sea, como dices, este... Es lo malo del mexicano, ¿no? Sí. Regatea a lo que es nacional y a lo que es artesanal. Lo que es artesanal. Sin saber el trabajo que hay detrás de cada una de esas piezas. Cada una de las piezas implica un trabajo muy grande. Este, yo creo ahorita no vamos a ir a la elaboración, ¿no? Pero sí implica, este, un esfuerzo muy grande. Y más que nada, pues, está ahora, pues, en mí, este, en cada pieza. Yo creo que está mi tiempo y el esfuerzo y la dedicación. Y más que nada, pues, el amor por eso. Porque si... Ahora, si no haces el trabajo porque te gusta, no te van a salir las cosas. No te van a salir bien. Y ahora, pues, te digo, yo sí me enamoro de mi trabajo, ¿no? Porque, pues, en primera, de ahí, este, es el sustento de mi familia. Y gracias a Dios, dice mi padre, no nos da para enriquecernos. Pero tampoco nos falta. No, no. No, no, no. Pero, pues, sí, este, eso es nuestro trabajo. Es un trabajo muy bonito, este, que si los clientes vieran el proceso de la elaboración de una pieza, pues, creo que, pues, no sé, este, serviría para que se dieran cuenta de que el precio que le ponemos a una de nuestras piezas no es nada comparado con el trabajo que uno le pone desde ir a escarbar el barro en el banco, acarrearlo a la casa, molerlo, el batirlo, después de eso ahora moldearlo, pulirlo para que quede como los están viendo, ya terminados. Entonces, lo que se les cobra por una maceta, pues, no es lo mismo a aquellas macetas que ustedes ven por ahí, que ya son industrializadas, ¿no? Que ya las utilizan, ya las elaboran por medio de maquinaria. Y esos que utilizan la maquinaria, pues, es un, hacen un reguero diario, hacen muchas piezas. Nosotros vamos lentos, pero porque todo esto es hecho a mano. Esto, y con nada de herramienta industrializada, como les vuelvo a repetir, aquí utilizamos, si se puede, hasta pedazos de hule que a veces nos encontramos en el camino, encuentro un pedazo de cuero, nos sirve para todo el proceso. Entonces, ojalá y el cliente que nos compra se diera cuenta del proceso, de la herramienta que utilizamos, de todo el trabajo de elaboración. Les vuelvo a repetir, escarbar el barro, acarrearlo, molerlo, batirlo, moldearlo, secarlo para meterlo al horno, es un buen de trabajo, que por eso decimos que no nos vamos a ser ricos, porque es mucho lo que estamos haciendo, pero tampoco nos va a hacer falta para comer. Yo al menos, en los 33 años que tengo de trabajo, le he dado de comer a mi familia, le he dado el poco estudio que se les ha dado a cada uno. Cada vez sí nos ha alcanzado, no nos ha sobrado un peso nunca, pero comida en la mesa no nos ha sobrado. ¿Cuánto tiempo aproximadamente ustedes tardan en hacer una sola pieza? Una sola pieza de lo que elaboran. Bueno, en el molde esta, ya meterlo al molde, yo creo que en 15 o 20 minutos hago una pieza de estas. Yo creo que igual a estas, esa sí ya se lleva un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque estas ya son otros acabados. Si ustedes las ven, este es para pegarlo en la pared. Allí tiene sus alamentos para que los pongan en clavos en la pared y estén así. Entonces, este es un proceso, porque hay que hacer primero la macetita, luego el monito, luego hacerle el anillito para colgarlo. Este, por ejemplo, esta es otra pieza, es de la misma. La cabecita es con la macetita, el cuerpo del monito, y todavía abrazando a otra chiquita. Entonces, este ya es otro proceso, más tardado, y por eso es un poquito más caro. Esto, si ustedes lo ven, van a decir, ¿y por qué tanto agujero? Bueno, pues es que estas me las piden para meter las orquídeas. Y es bien solicitada ya para el Distrito Federal, me llegan algunos pedidos, y ya, yo ya entiendo, me dicen, queremos para orquídea, y ya, ya, este, aquí está la muestra, por si en el transcurso del tiempo que viene, alguien se le ofrece. Las de Daniel, no sé, pero yo me imagino que sí, para hacer una maceta, una media hora, para moldearla, porque tarde en terminado se lleva más tiempo. No, no toma el tiempo, pero sí, depende el tamaño mediano, pues no hay tanto problema. Las pequeñas se le van a decir, no, pues este es más laborioso. Las grandes, por lo grande. Bueno, yo, este es un tamaño mediano, digamos, hay tamaños más grandísimos, pero, este, realmente, sí. En estos me tardan que unos 20, 25 minutos, nada más. Y lo pesado de los moldes. Sí, ajá. Bueno, yo ahorita, este, el molde, pues más o menos, yo le calculo, ¿verdad? Este, un molde de estos, o sea, el puro molde, unos 25, 30 kilos. 30 kilos, yo creo. Más o menos, de este, la mano ya lleno de barro, hace el barro. Aumente el peso. 50 o 60 kilos. En estos, este, más o menos, en porción de, de barro, pues, las, la, la cantidad que, que uno hace, más o menos, el barro, las bolas, lo estamos haciendo, uno así, unos 20, 30 centímetros de, de anchos, ¿no? Si se lleva a la mitad. Pues, y es pesado. O sea, mínimo, para que hagas una buena cantidad, unas, que te gustan unas 10, 12 macetas diarias, necesitas batir un buen diario, porque, pues, no, ahora ya, ya está, ya está hecho, ¿no? Al otro día, pues, la tienes que sacar para pulirla. Es un proceso, hasta ahí, pues, en la pura hechura, pues, ya dices 25 minutos, sí, pero al otro día, tienes que esperarte, hasta que se seque, se seque poco, y ahora pulirla, bueno, pues, ya está, pues, ahora el proceso, a quemarla, a sacarla al sol, para que, pues, el sol también, nos ayuda. También trabaja en esto, por cuando está nublado, o va a llover, nos atrasa un día o dos, no se secan, para la quema, ahora ya sacamos, ya se secó, pues, ahora hay que cargar el humo, para echarla, es otro tiempo, pues, ahí no le vamos midiendo el tiempo, ahora en todo el proceso, ¿no? pues, ya la sacamos, bueno, en mi caso, yo este, también vendo, sin decorar, así naturales, o como el cliente lo pide, ¿no? Pero ahorita, pues, yo me he metido, más que nada, a la decoración, y eso, pero es válido, ¿no? cualquier, viene un cliente, no me gusta, no quiero decorar, yo quiero naturales, es como todo, ¿no? Pero, aquí está mi trabajo, y, todos son, es muy diferente, pero, pues, es muy válido, es muy bonito nuestro trabajo, no se, que, hay muchos clientes, que, que hacen la comparación, con otro, de otros estados, ¿no? en nuestro trabajo, bueno, en este caso, nuestro oficio de las macetas, hacen mucha mención, que el barro de aquí, de nosotros, es muy bueno, muy bueno, ¿verdad? porque, ¿en qué consiste? tiene como que una, en primera, pues, un mejor terminado, digamos, ¿sí? Otra es muy resistente, me, me ha tocado clientes, que dicen, no, pues, no sé, si les cae agua, o, no se va, a dar cuenta, que ellos piensan, que, que el, como el barro de allá, les cae agua, y, está, no, no está natural, como el natural, ¿no? así, que no esté quemado, se va a deshacer, no, este barro no, este barro, bueno, yo me he fijado, que mi mamá, tiene unas macetas, desde cuando, apenas empezaban, no me lo voy a querer, pero apenas, empiezan como, a, a ensalitrarse, apenas, y eso, que ella, pues, no les ponemos, ninguna impermeabilización, no les ha puesto, va, ella, y apenas, desde cuando, desde que, en sus inicios, cuando eran sus primeras, macetas, yo me acuerdo, tu papá, cuando se enseñó, yo creo que, eran unos 40 años, tiene, más o menos, en ese trabajo, yo fui mucho después, pero si, a comparación de Daniel, ya tengo mis años, en este, en la elaboración, de la maceta, y si, luego la gente, que llega, hay gente muy, muy noble, que se deja tratar, pero otra gente, muy altanera, que llegan, ah, es que tus macetas, están muy caras, ellas, señores, si les gusta, aquí están, yo se las estoy, pero si no les gusta, vayan y búsquenla, donde, donde quieran buscarlas, si no se convencen, regresen por las mías, ahí están las mías, porque es más caro, porque, porque, este, si, el, el barro de nosotros, siempre ha sido así, un poquito más elevado el precio, pero la calidad, del barro, es otra cosa, si, a mí me han llegado, con piezas, de las que compran, otro lado, y dicen, es que la queremos, como esta, pero con, con tu barro, eso es otro precio, ya, eso ya es otro precio, si, no se puede comparar, el de nosotros, con el que encuentran, en otro lado, y hay que hacer moldes, supongo, también, para sacar otros modelos, claro, hace rato, se hacían mención, de, de, que por qué, en otro estado, es, la producción, es, bárbara, o sea, le digo, 10, por mucho, unas 15, al día, por mucho, no, hasta hace uno, dicen que por qué, o sea, si la producción es mucha, pues es más, tienen más herramientas, más, no sé, ya con la maquinaria, ya las hacen, pero, realmente, pues esto es lo bonito, porque, tú lo haces con tus propias manos, yo menciono aquí, la maquinaria, mija, pero, ¿en qué consiste eso? yo veo, que ya le meten, molinos, para moler el barro, cuando antes, molerlo, después de eso, la batidora, cuando nosotros, no sé, porque también, él todavía lo bate uno, para hacer pan, así, así, o a las tortillas, es más, es más, este, me decían, me decían, una negra, dice, no, pues es que es como, la masa, pues la masa, como así, porque tiene su chiste, la masa también, si no la sabes batir, pues no te vas a, igual esto, pero es, el barro es mucho más pesado, porque muchos, este, hoy en día, creo que todos, la mayor parte, de los artesanos, ocupan, quien les bata el oro, quien les haga el barro, ¿por qué? yo me digo, ¿por qué? ¿por qué? pues fácil, es bien pesado, bien pesado, y más en nuestro trabajo, que necesitamos hacer mucho, una cantidad, considerable, para, para poder hacer, unas cuantas piezas, y, en este, en este tipo, si nomás nos dedicamos a hacer, pues con poquito, con poco barro, pero ya de esta, ya grandes, ya no, no, ya no, necesita, y por eso, se eleva el precio, porque, ustedes saben que, si ustedes van al mercado, y compran una servilleta, una, una servilleta ya tejida, con, con máquina, con, tejedora, es más fácil, y te la dan más barata, pero si compras una, que está elaborada, bordada a mano, es más cara, es lo mismo que nosotros, lo de nosotros, es más cara, porque esto si está 100% hecho a mano, todo es a mano, entonces, aquí no hay, este, no hay ningún proceso, para hacer, este, cantidad, no, no se puede, no se puede, no de nosotros, no, a lo mejor, si le metemos algún día, las, las máquinas, para, tener, ya no sería artesanía, ya perdería su magia, si, ya no, ya no, ya no, esto es, esta es exactamente, la magia, de ver esto hecho, con nuestras propias manos, y por eso le pone uno el precio, porque dice, no, pues esto me costó tanto, pues esto vale tanto, ahí está, y así se los he dicho a mis clientes, si no lo consiguen, en otro lado regresen, y aquí están las mías, y si hay gente que regresa, no, la gente que realmente valora, más que nada valora, y toma como que, pues este sí, esto no, compara, compara los trabajos, de otro estado, son los que realmente regresan, son los que, yo creo que ahorita, yo me he dado cuenta ahorita, este, tal vez la plataforma, de la página, ha ayudado mucho, no, porque aquí anteriormente, pues no llegaba, al cliente, yo me acuerdo que, mi papá me platicaba, que para poder vender, su producto, ellos tenían que andar, casa por casa, casa por casa, o sea, como a ellos le decían, no, pues vamos a ir a ranchar, a ranchar, o sea, yo me he dado cuenta, que ahorita, la gente llega aquí, gracias a Dios, ahora sí, como dice mi mamá, te mueres de hambre, porque quieres, por hueón, no da, aquí, sabes hacer, sabes trabajar, aquí puede, te llega el dinero, gracias a Dios, llega el dinero, porque por los clientes, y te digo, a lo mejor, este, la plataforma, de la página, tiene mucho que ver, este, en ese sentido, porque, se ha dado a conocer, más, nuestro, nuestra comunidad, por nuestros oficios, nuestro, nuestro pueblo, es muy rico, en oficios, en cultura, en todo eso, somos arte, tradición y cultura, y te digo, eso, eso implica, aquí, si yo conozco, pues vamos, vamos, vamos allá, allá hacen, todo, y te digo, ahora la gente llega aquí, y gente, diario, diario, ves, turista, ves, diario, diario, llegan, y entonces, hasta le perdías más, no, en irte a venderlo, a las comunidades, y todavía, que te dijeran, y cuánto es lo menos, porque a mí, a mí me tocó, me tocaba irme, con mi bisabuela, y me decían, todavía, de que se lo llevamos, a la puerta de la casa, cuánto es lo menos, todavía, te regalaban, todavía, entonces, creo que, creo que todo va por época, no, porque, gracias a Dios, a mí me tocó, yo creo que usted, todavía la pasaba de esa época, sí, te iba a platicar algo de eso, a mí, ahorita, se hace cuenta, que nací en bandija de oro, porque, ya, ya, ya me dejó, gracias a mi papá, pues, me dejó, me comparte sus clientes, para moverme, o sea, todo, todo, y más que nada, el conocimiento, fíjate, yo, yo recuerdo, mi hija, este, hace algún tiempo, cuando yo empezaba, también, yo les estoy hablando, en 1987, pero por ahí, del 94, 95, este, para poder, tener venta, lo mismo, que de su papá, de Daniel, cargábamos las camionetas, y nos íbamos, entonces, en ese tiempo, en la autopista, allá por, en Loma Linda, había, hay que había muchos puestos, llegaba yo allá, mi hija, yo creo que le pasaba lo mismo, a mi compadre, Teresa, su papá, de Daniel, llegábamos, oiga señor, no me compra, sí, cómo no, dice, ¿qué traes? maceta, bájala, bájala, ponmela allí, y ya me decía dónde, bajábamos el montón de maceta, pero a la hora de pagar, ah mira, nada más tengo 300 pesos, tengo 300 pesos, 20 días y 8, porque ahorita no hay, no acabarlo, ahí va uno a los 8 días, y luego, ya no estaba, no, sí, sí estaba, pero no he vendido, y ya uno, mientras, de la bolsa, los gastos, el pasaje, la comida, y todo eso, y el día perdido, por ir a cobrar, entonces, yo ya, eso ya, ya lo tengo bien caminado, de ir a ofrecerlas por ahí, y todavía que te regateen, es, no, no, no es justo, entonces yo ya también, desde unos años para acá, yo creo que tengo unos 17, 18 años, que ya no salgo a vender, la clientela llega aquí, allí a la casa, ya les digo, estoy un poco acreditado, y eso me sirve, me ha servido mucho, porque mis clientes viejos llegan, o me mandan conocidos de ellos, y eso, me ha servido de mucho, pero si se sufrió, se batalló bastante, para que esta, industria, de Bolsandí, se levantara, como estamos ahorita, dice Daniel, ya estamos un poco más, mejor que antes, y si es cierto, antes, se batallaba, primero que nada, por el transporte, después por la venta, y después por cobrar, entonces, estaba bien, sí, ustedes, dentro de sus, de sus talleres, emplean a más gente, o únicamente ustedes lo trabajan, bueno, en mi caso, nada más mi muchacho, yo, Miguel, nada más él y yo, trabajamos, pero, pues cada quien, este, elabora sus piezas, según sus pedidos, que ellos, yo por ejemplo, yo los pedidos que me hacen, pues yo los hago, los que le llegan a él, él los hace, si en algún momento, él no alcanza a cubrir sus pedidos, entonces, ahora sí me dice, papá, no, no puedo, échame la mano, ya, ya le ayudo, pero, allí, nada más él y yo, se vuelve a repetir, yo soy la tercera generación, de la familia, que trabajo al barro, y Miguel, ella es la cuarta generación, aquí, Daniel, no se ve también como la, la tres, la tres, así, nosotros vamos, una generación más, más adelantada, pero, es lo mismo, es la misma, la misma artesanía, un poco mejorada, porque antes yo recuerdo, mis papás, mis abuelos, lo que hacían, estaba un poco más burro, más, mal terminado, sí, más rústico, pero ahora ya no, ya la clientela también, el cliente también, llega exigiendo, no, pero es que la quiero de esta manera, ok, que aunque también hay otros, a mí me han llegado clientes, este, algunos, de muy, muy, difícil de entenderlos, me llegó una vez, un arquitecto de Tequisquiapan, que iba a acomodar allí, su residencia, que acababa de comprar, se la quiero, poner bonita, este, necesito macetas, ahí está el arquitecto, escoja, le tenía ahí un montón, había, buen montón de macetas, y andaba buscando, y las veía, les daba vuelta, y no se convencía, no, es que, dígame arquitecto, qué quiere, en qué le ayudo, dice, ya vio las, las macetas que tenía tu madrina, ahí, ya plantadas, con plantas, y todo, unas bien enlamadas, bien ya, unas ya bien ensalitradas, es que yo quiero, que en poco tiempo, se vean como esas, yo las quiero, hasta como blancas, ya de, de salintre, de enlame, que ya, es que arquitecto, pues aquí todos, le ponemos agujero, para el desagüe, de la planta, no, no, dice, y es que yo, hágame dos viajes, si quiere, dos viajes, de mi camioneta, pero sin agujero, las macetas, porque quiero, que se hagan rápido, bien enlamadas, bien verdes, o blancas, pero yo las quiero así, pues, les digo aquí, pues se le da el gusto al cliente, yo le di gusto a ese señor, le vendí un buen de macetas, un buen de macetas, pero sin agujero, porque quería verlas, lo más pronto posible, quería verlas enlamadas, en mi caso, pues, de igual, este, en el taller, pues nada más está mi papá y yo, es difícil emplear a alguien, porque, como la producción, no es para tal, este, al emplear a alguien, se necesita, bueno, no sé, se necesita tener, este, un recurso, para, para unos dos, un mes máximo, para darle batalla, en lo que, en lo que te acomodas, en este sentido, es difícil, este, sacar esa producción, para, para un empleado, en mi caso, pues nada más, en mi, de lo que es, por mi cuenta, pues nada más yo, y mi esposa, en este caso, pues últimamente, ya, ya también, ya entrado a eso, más, pero, es muy difícil, eh, contratar a alguien, que si sería, bien beneficiaria, porque entre más manos, pues mejor, pero lo que nos, no tenemos, es el recurso, para pagarle, para que, su sueldo, del empleado, si tuviéramos, como alguna, una ayuda, o no sé, sería mejor, mucho mejor, porque pues de ahí, más o menos, ya tú tienes contemplado, o te administras, para esto, y ya, sobre la marcha, pero, realmente, y necesita, que lo, que el que tú, contrates, pues que, ya de realmente, ya sepa, lo que es, a qué viene, porque, nuestro trabajo, pues imagínate, le vas a pagar a alguien, que realmente, lo desconozca, por enseñarse, y así sería, un proceso, que sería bueno, porque pues, para que no se pierda, nuestro juicio, pero también, este, sería como, para la arte, y los clientes, están detrás de mí, o sea, es un proceso, no, pero, pues sí, porque no estaría bien, pero, pues se necesitaría, el apoyo, el apoyo, y más que nada, económico, para, para hacerlo, para poder, emplear a más personas, estaría bien, te digo, pues, que lo mejor, que sería, que tu taller, crezca, crezca, y no, es difícil, pero no imposible, exacto, y cómo has tenido, modernizando, yo en mi caso, este, me ayuda mucho, el internet, porque, en qué sentido, porque, no, no copiar, va, porque, a mí me gusta, en lo personal, este, tener mi estilo propio, de lo que ya, haga, si, más o menos, veo algo, que me gusta, y trato de hacerlo, pero con mi, a mi manera, no, eso me ha, me ha ayudado, porque anteriormente, te digo, los, los modelos, en modelos, actualización, y eso, nuestro, no lo puedes actualizar, así como bien moderno, porque, porque perdería, lo que es, la artesanía, y de lo que es, la raíz del trabajo, pero si darle, toque más o menos, porque si, te como, te decía hace ratos, este, hay clientes que te dicen, no, pues yo quiero mi maceta, así, quiero, quiero, o sea, el cliente te dice, yo la quiero así, y házmelo así, y a mí, me ha gustado, este, como ir dándole un toque, un poco más, me gusta esto, y lo hago, pero a mi manera, no, no copiar, porque no me gusta a mí, yo me gusta hacer, yo, mis propias cosas, y acá, pues, pero igual, en ese sentido. Si, la verdad, este, el cliente nos ha estado llevando, por donde vamos, este, en la mejoración de la técnica, llegan clientes, y a veces traen ya sus figuras, yo la quiero de esta manera, bueno, pues vamos a tratar de complacerlo, para no, este, quedarle mal al cliente, pero, este, si le gustan las que ya tengo, señor, ahí están, cómpremelas, si las quiere así, no, que yo la quiero como, ok, pues ya, ya hacemos un arreglo con él, y vamos mejorando la técnica, también de esa manera, al rato, las mismas figuras, nos sirven para, para otro, le gusta también, sí, sí, ahorita, así, con las nuevas medidas, que se han tomado, de, en todo esto, de la contingencia, ustedes, ¿cómo han estado trabajando? Nosotros, sí, hemos estado, al principio, sí, por ahí, ya ven que se empezó la gente, a, a esconderse, ya, como del, 20 de marzo, para acá, la gente, la gente, ya no salía, entonces, sí, sí, nos preocupamos, porque, hasta por mediados de abril, empezó la gente, a llegar otra vez, entonces, un mes, que nos pasamos, sí, con, sin ventas, sin ventas, no había, hasta que, ya tantito, la gente, se desesperaba también, y ya llegaron, a comprarnos, pero, sí, hubo un poco de, nos faltaba, interés, por nuestra, nuestra artesanía, después de ahí, pues, por qué no decirlo, en esta, en esta ocasión, darles las gracias a ustedes, porque la página, también, este, empezamos a publicarlas, y la página nos echó la mano, y ahí viene la gente, se vino la gente, ahora, ya, este, nosotros vamos, un poco más, adelante, también, en este caso, ya, en, en el caso de mi taller, Miguel, mi muchacho, ya, ya empezó a mandar, lejos, el material, ¿cómo se llama? ¿estafeta? ¿cómo se llama? ¿estos envíos? Por envío. Sí, los ha empezado a enviar, ya lejos, nada menos, que la semana pasada, mandó a, a Ciudad Juárez, un paquete, dos, dos cajas, que mandó con material, y ahorita, nos están pidiendo, para Nuevo Laredo, y creo que lo vamos a hacer, la semana que entra, aparte, de los clientesitos, que llegan por aquí, pero, no, no son grandes entregas, pero, de algo nos sirve esto, no le hace que mandemos, poca cantidad, pocos centavos, nos van a llegar, pero, si los mandamos para allá, ya nos van a conocer, y empiezan a llegar más, entonces, aquí la cosa es decidir, si uno, entrarle a lo que venga, porque, de otra manera, la competencia se va a ir, entonces, o se van a ir a la competencia, también, entonces, mejor vamos a agarrar, lo que venga, y como venga, y vamos a entrarle, no, vulgarmente, se dice de esta manera, no la vamos a jugar, a ver qué sale, yo en mi caso, pues, este, como tal, como medidas, siempre estaré, respecto a lo que es, este, los virus, no, por la tierra, que es, la tierra tiene mucha, pero, en el taller, no, como tal, no, pues, si, si a cada rato, te estás lavando las manos, no te toca la cara, ni nada de eso, las medidas, implementadas, cuando llega un cliente, este, pues, no lo saludas, como, como debe de ser, no, como hace así, ya también, los clientes, yo creo que ya también, ya saben, la población, ahorita, pues, ya, ya se está adaptando, llega un cliente, y te digo, no lo saludas, yo creo que, pues, ofrecerle lo que es el gel antibacterial, y eso, para, para la dirección de la mano, no, son las medidas, este, que uno ha tomado, pero, si nos afectó mucho esto, ¿por qué? pues, como lo comenta mi padre, no, la gente no vivía, igual, pues, tú no puedes salir, cuantos meses encerrados, yo creo que, más que, más que, más que, más fue por eso, no, 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 no porque el cliente no quisiera venir, todos, pues, asustados en las casas, no, sin poder venir, pero, gracias a Dios, este, ahorita, si ya, ya, se empieza a llegar la gente, pero, te leo mención, pues, por la plataforma, si, yo creo que, es por, la gente ha sabido de nuestro pueblo, porque, y, más que nada, de, lo que se hace aquí, y, ¿está bien vendiéndole aquí, o también en otros lados? y, hasta últimamente, empecé a poner, pues, apartar poco, para lo que es la venta de aquí, porque yo, yo, si yo, ya tengo, este, tengo mis clientes, establecidos, ¿no? a dónde llegarlo, pero, sí, este, aquí también, estoy empezando a, a meter un poco de, de mi trabajo, ¿va? pero, es, es, es más, este, más tardado el dinero aquí, y luego, yo, no, no, no es que no me guste, este, venderlo aquí, pero, como le digo, luego, este, a lo mejor, la mala costumbre de mi papá, ¿no? porque también él la hace, es, dice, este, yo, como ves que me, me desespera ver la mercancía, y yo quiero que se mueva, yo quiero recibir mi dinero, pues, a lo mejor está mal, ¿no? también, pero, así, así me ha dicho él, este, pero, si es bonito, porque, ves los clientes y te emocionas, dices, no, pues, yo quiero a ese cliente, cada que venga, y es bonita la competencia, porque, si, si todos, si todos los de aquí, este, nos pusiéramos a, a venderlo, aquí mismo, la competencia hace que la gente, hace que tu negocio crezca, eso es bueno, hay muchos que dicen, no, pues, yo no, yo no le vendo a fulano de tal, porque, me va, no, al contrario, cada quien, o sea, tiene, tenemos el derecho, y, y, si todos vendemos, o sea, todo nos va a ir bien, no sé, o usted como va, pues, es que, en esto hay de clientes a clientes, hay clientes que, que, que no te regatean nada, la maceta, así como, como esté, te la compran, el precio que les das, te la compran, pero hay otra, que otro tipo de gente, que llega, ah, es que esta, le veo de ver, todo esta, y te la revisan, de cabo a rabo, y todavía te dicen, no, te doy tanto, si, si me la vendes, te doy tanto, híjole, a veces incomoda eso, y una vez, como anécdota, una vez, me llegó un fulano, ahí a la casa, de aquí, de los alrededores, no digo de dos, pero me llegó uno, y me dice, no, es que tus macetas salen, remal, mira, se me rompieron, y ya vengo a comprarte otra, y digo, señor, que tanto hace, que se las llevo, híjole, hace unos tres años, que me la lleve, y ya se me rompieron, ya llevo, vengo por cinco más, y, no duran tus macetas, es que si no se rompieran, y si fueran eternas, de que voy a comer, no, tienen que romperse, para que yo pueda vender otra, o sea, como anécdota, se los cuento, pero, si hay gente, que si, a veces llega, e incomoda, son como muy, este, muy especiales, exigentes, muy altaneros, algunos, y otros que no, que llegan, hay otros que llegan, este, no regatean, súbeme tantas, ya después me dices, cuando, también esa gente, y se les agradece, ese tipo de gente, que llega, sí, pero hay de todo, hay de todo, algún número, de contacto, para que puedan hacerle, sus pedidos, nuestros amigos, que nos están viendo, en estos momentos, o que nos van a ver, durante, estos días, algún número, de contacto, dirección, donde los podemos encontrar, bueno, mi taller, este, no tenemos todavía, el logotipo, ahí puesta, en la puerta, pero, soy muy conocido, nada más, pregúnteme, don Lupe, que hace macetas, de Alfarería Martínez, así, nosotros, nos damos a conocer, Alfarería Martínez, 12, 65, 82, 49, hay otro teléfono, pero, no, no recuerdo, este, que más uso, y, este, aquí pueden, contactarnos, muchos, me han visto, en el Face, ahí, me han contactado, de esa manera, o, Whatsapp, es como, me llego, es, ahí estamos, los órdenes, estamos en la calle Sonora, a un ladito, de la escuela primaria, casi, casi esquina, con, avenida Querétaro, calle Sonora, estamos a sus órdenes, yo, este, en Facebook, como, Artesanías Hernández, el, número, 4411, 14, 9621, calle Tabasco, cualquier informe, o, aquí, directamente, con ustedes, los números de la plataforma, sí, claro, les recordamos, tenemos nuestra, carpeta de fotos, de los servicios, de nuestra comunidad, ahí también se encuentran, las tarjetas, de cada uno, de nuestros artesanos, ahí también pueden encontrar, sus contactos, para que puedan, ir con ellos, a que les hagan sus macetas, para que decoren sus hogares, claro, y, ¿algo más que les suena agregar? Pues, nada más, agradecerles, esta oportunidad, que nos dan a ustedes, a la página, gracias por invitarnos, gracias Daniel, que estuvimos aquí, exponiendo al mismo tiempo, nuestras artesanías, esperemos que el cliente, que venga, se vaya convencido, de que, pues aquí, así como decimos, en nuestro eslogan, nosotros, si no lo tenemos, se lo hacemos, nomás traigan sus diseños, para nosotros ver, cómo lo quieren, y si les convence, lo que ya hay, adelante, igual, pues, más que nada, por el espacio, que ustedes nos han dado, como les ha dado, menciono otra vez, yo creo que esto, nos ha ayudado, para que, nuestros oficios, sean reconocidos, por el medio, de la página, de la página, y este, nada, pues, que ojalá, todos, mucha gente, nos vea, que compartan, este video, para que nuestros, trabajos, este, sean conocidos, y aquí, como dicen, el padrino, si no tenemos, se lo hacemos, lo que sea, pero, gracias a ustedes, por mi invitación, que se vayan convencidos, de nuestra, de nuestra arte, que tenemos aquí, para, ofrecérselo, a todo el cliente, que venga a visitarnos, nos muestran, un poquito, de su trabajo, si, pues, ya lo había yo hecho antes, miren, esta es, es una muestra, de la maceta, para colgar en la pared, si, esta es, la más popular, una jardinerita, también, esta es muy popular, este tipo de macetita, hacemos más grandes, o más chicas, incluso, tenemos para sobremesa, a veces, antes de la pandemia, era muy vendida, la macetita, así, para sobremesa, en los bautismos, en las bodas, era muy popular eso, todavía, pero, si, si cambió un poco, la, la estrategia de venta, y les vuelvo a repetir, esta que ven aquí, es una maceta, que me la piden, para orquídeas, casi lo más, esta se ha ido, para el distrito, bueno, ahora es la Ciudad de México, se acabó el distrito federal, pero esta se va, mucho para allá, por aquí, se vende también, este, pero, ahí está, también a sus órdenes, en esta, en esta forma, o en otras, que tenemos por ahí, y estas, que les digo, los nuevos modelos, los nuevos modelos, pues aquí están, mira, este, no nada más, son estos, hay más figuras, ustedes las pueden ver, es una forma de un monito, sentado, o escalando, o escalando, esta va colgadita, y hay más, hay más figuritas de estas, y más figuras que tenemos en la casa, este, yo creo que si no les convencen, estas cinco figuras que traigo por aquí, tenemos otras 30, 35, aún más figuras que, y tamaños, y tamaños, para que vengan, y se vayan, contentos, conformes, con lo que, que vinieron a hacer la compra, a este lugar de Bochandí, bueno, estas, como mis decoraciones, y eso, le voy con mis decoraciones, este, más que nada, son usadas, para, como, interiores, tengo algunos clientes, que son de residencias, y eso, me piden mucho, así, decoraciones, o como la de abajo, en el color, así, de abajo, rojizo, este, me piden mucho, para la gente, de dinero, este, tengo muchas, muchas, modelos, también, pero, y se puede hacer, de acuerdo a lo que el cliente, te piden, a lo que el cliente, o sea, cualquier decoración, pues, se la puedo, si, este, cualquier, este, duda, o alguna, este, la página, pues, ahí, en la página, está, una, alguno, que otro modelo, que, que se ha realizado, en mi taller, no, este, la muñeca, muy famosa, la del concurso, la muñeca, la muñeca, ahí está la moto, esa muñeca, por esa muñeca, pues, me han conocido, va, allá, el amigo Miguel, este, que nos ha, pues, gracias a él, porque, pues, nos ha dado, nos ha abierto, a puertas al mercado, pero, te digo, yo también, este, puedo hacer lo que son, para, pues, lo que son, centros de mesa, cualquier otra cosa, para, para cualquier tipo de venta, mi especialidad, es en lo que las macetas, así, naturales, o, en este tipo, son para helechos, las plantas, helechos, o plantas artificiales, y huelen diferentes tamaños, diferentes tamaños, para jardines, lo que son jardineras largas, o bonsalleras, o para, las macetas más grandes, este, por aquí, sí, son para árboles, también, este, mucho, en la residencia, se van muchas macetas, con árboles, en sus árboles, así es, es nuestro trabajo, y ojalá, este, pues, visiten nuestra comunidad, y, vengan a conocer, un poquito, de lo que, nosotros, nosotros les ofrecemos, no, nada más esto hacemos, hay una variedad, de cosas, que pueden encontrar, aquí, en nuestra comunidad, y ojalá, este, compartan este video, para que, muchísima más gente, se dé cuenta, de lo que se hace aquí, y, pues, más que nada, siguen a la página, las señoritas, Lin Lin, ¿ya? Claro que sí. Muy conocidas, ya también. Sí, y, bueno, esto es, todo, por esta entrevista, de esta tarde, les agradecemos, a nuestros patrocinadores, Piro Zamorano, a Hamburguesas El Ratón, a Banquetes Yami, a Chabelita Ocampo, y a todos nuestros patrocinadores, a productos de limpieza, el jaboncito, también, le agradecemos mucho, y, también, saludos a, a, Lupis Briceño, Susu González, saludos a su compadre Dani, saludos, comadre, Ofer Fernández, Luis Orlando González, Víctor Martínez, Laura AG, Chavita GL, Eric Lucas, Jessy García, Piro Alex Zamorano, saludos, Daniel González, Chabelita Ocampo, Sergio Briceño Hernández, Miguel Ángel, Héctor Tetos, Mari Martínez, Helenita, saludos, gracias por, vernos en una transmisión más, de Boshasni Calareta, Boshasni TV, y, también, queríamos invitarlos, a, quien quiera participar, y asistir a una de estas entrevistas, para dar a conocer su trabajo, eh, que se comunica al inbox de la página, para poder darles su espacio, y darles el día que puedan asistir con nosotros, esto es totalmente gratuito, y es para, salir adelante en nuestros comercios, y nuestras artesanías de aquí de la comunidad, para darnos a conocer, ustedes saben, y, esto es todo por hoy, les agradecemos a Don Lupe y a Daniel, por acompañarnos aquí una tarde más, y, recuerden, como Boshasni no hay dos, y si hay otro, lo quemamos, que para eso nos sobra pólvora, muchas gracias, gracias,